¡Suscríbete al canal! No, es que aquí no hay México, no. En Estados Unidos eran en las fuentes de sodas, en los 7-Elevens, en las farmacias, 7-Elevens, neverías, newsstands y tiendas departamentales. Aquí en México los podías comprar, obviamente, a sus traducciones en español, en puestos de periódicos, en inglés los podías comprar en Sambos, Dix, en las cartas de Bix, en Sears, en... Llega en este momento el Zico para incorporarse. Tenemos la pregunta, a ver, Zico, y precisamente creo que vienes preparado, carnalito. Una de las preguntas de uno de nuestros superproductores. Y siempre vienes preparado. Pues soy yo, abuela. Exacto. Y aparte despeinado. Vienen chingas. Estamos hablando... El cabronado. ¿Qué te hicieron, carnal? Sí. ¿Tú dónde comprobas antes tus cómics? En físico, los físicos, los físicos. Antes, antes, este... Es que estamos hablando del Play Store, ¿eh? ¿No qué hay? Sí, sí, sí. Yo empecé, si me acuerdo bien, en el American Book Store, también vendían cómics. Ajá. También la librería de cristal, me parece. Sí. También. Y, evidentemente, en toda la tienda de los Tecolotes, como no los patrocinan. En el problema de Samuels. Ajá. Este... Sí. Posteriormente, los de español, obviamente, como buen New Standard, en los puestos de periódicos. Exactamente. Pero fíjate, también estaba... Ni no tenían que ser grandes librerías. Porque yo me acuerdo que en la preparatoria, el... En las tabaquerías. Que te... Que vendían revistas, cosas por el estilo. No eran librerías, per se. También te vendían los cómics. Y, de hecho, había... Había una señora que era la onda en ese entonces. Que los títulos así como que muy raros, que no traían muchos. Te estoy hablando de librerías que te vendían... Que compraban 5 o 10 copias de cada título a lo más. Y la cantidad de títulos que te compraban eran 10, 12 títulos. Que estábamos hablando que en ese entonces... No había tanto... No, todo lo que había como 30 títulos de los hombres X. Estamos hablando por ahí de los ochentas, de 1987, 88. Ok, ya, ya, ya. Tan le valía madre a la señora que a la hora de apartártelos con lápiz, en la parte superior del título, le ponía tu nombre. Entonces, ahora sí de que... Ah, ok, este te lo aparto cuando vienes por él. O... Era como tu suscripción, porque sabía que siempre ibas por ellos ahí. Entonces, te aparté tu cuentito. O sea, venía y decía, Gilberto. Sí, venía con mi nombre arriba. Ok, Night Boy. Exactamente. Así de que, wey. Esto fue mucho antes de los post-its, por desgracia, ¿verdad? Es que es correcto. Eso íbamos. No existían post-its. No los vendían embolsados. Odex era el peor enemigo de los cómics. Pero no los vendían embolsados. No, 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 no. Espérate. ¿Qué embolsados? O sea, aquí no existía el arte de embolsar nada. O sea, literalmente el arte era leer el cuentito 25 veces hasta que se empezara a joder la pasta o se despegara. A ver, Camarito, saca uno de tus cómics. Este... ¿Qué por qué? Casualmente no. Voy a sacar el barato. No le vayas a hacer algo. No, 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 no. Aquí está tu peor enemigo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué estúpidos de esto! ¡Eh! ¡Chill, güey! ¡Qué mamuro! Déjame ver tu cómic de Avengers, güey. Este... No, no te voy a dar ni el de SHIELD que me costó tanto. Lo pagué por adelantado y creí que nunca lo iba a tener. ¡Llegó, llegó! ¡El 6 finalmente! Sí, caray. Pero te digo, entonces... Pero eso era lo chido. ¿Por qué? Porque de una u otra manera era parte del romanticismo de los cómics en ese entonces y convivías más con la banda inclusive que yendo ahorita a las tiendas. ¿Por qué? Porque te juntabas con un grupo de ñoños igual que tú. Y salías tu vaquita. Y no, y salías por las noches furtivamente a corretear la camioneta de Dimcha. ¡Ah, sí es cierto! Y tenías que llegar al Sun Bones, al Bips o cualquiera en el momento que los estaban desempaquetando. Sí, si no valía madre. Si ya estabas en los racks o eras el primero o ya había un güey que lo había partido todos los lomos. Exactamente. O, por ejemplo, la muerte de Superman, el Superman 75. Sí. Que tenías, obviamente, el papá de la chava con la que yo solía en ese entonces se enteró que se moría Superman. Entonces, güey, yo quiero tener el cuentito. Si tienen como 50 años que no compro Superman, pero quiero tener la muerte de Superman. ¡Puede seguir con mi hija, pero consígueme la muerte de Superman! No, le valió madre. Pero es mi papá. Así que, güey, ¿cómo? Papá lo voy a comprar. Sí, pero es tu copia. Yo quiero mi copia. Ok, papá. Su hermano. ¡Ay! Ese fue uno de los factores por el cual no subió tanto la muerte de Superman. ¿No subió de qué? De precio. De precio. Way too much masiva. La diferencia. Inclusive no compraron tantas como se esperaba. No, pero ¿sabes cuál era la diferencia? Que yo, obviamente, mi copia era la de la bolsa negra. La de mi suegro no era el papá de mi novio en ese entonces. No tenía bolsa. Era el del New Standard, era el de la capa ropa. Normal, normal. Yo agarré hasta la cuarta impresión porque estaba muy güey y estaba empezando a ver dónde compraba esos cómics. No, no estabas muy güey. Te valía madre la impresión. Es correcto. Y todavía he comprado segundas impresiones. O sea, si quiero un cuento, ni modo. Ya veré si lo consigo originar después. Pero es que esa es la diferencia. Perdón. Que dijiste ahorita, ni modo. Pues lo compré, güey, ching, su madre, ya lo tengo. Esa es la diferencia. Es correcto. ¿No se acuerdan hace tiempo cuando fueron las ediciones de This is not the Justice League? Como el revival de las Justice League del Guajajá. Que se imprimieron en el papel viejito, el papel de los ochentas, porque antes no era el ítem de coleccionista per se. Por eso también son copias raras y todo. Y después cuando regresan y comparas una impresión moderna con ese tipo de papel, dices que carajos. Pero bueno, atendiendo ya directamente a la pregunta y ahorita en formato físico, ¿dónde compras tus cuentitos? ¿Te puedes atorar de una manera fantástica en una tienda de cómics que está aquí en corto donde grabamos? Es correcto. Muy cerca de Plaza Universidad. Una de sus sucursales porque aparte se los pueden atorar en Monterrey, en Puebla, en el Estado de México. Y Estado de México y guapa, ¿no? Donde la mujer es guapa, sí. Y la palabra amigo tiene otro significado que activamente. Mira, hay una ventaja con esa tienda, a pesar de que es muy abusiva en ciertas cosas. ¿A cómo está el dólar ahí ahorita? ¿25? 23. No, 23. Sí, le subió una 23, mandaron el mail. Dos pesos arriba generalmente lo maneja, soporta hasta el 1.50. Ahorita está justificado porque sí está muy volátil el dólar como tal. Él da la explicación que doble flete, 20 mil mamadas, que bueno, son su justificación, es su business. No le voy a decir cómo manejarlo porque es la única tienda que he visto que no ha tronado en tantos años, ha soportado las crisis y las devaluaciones. Lo más curioso es... Las crisis, las guerras secretas, las... Sí, no, no. También. Lo más curioso, güey, es que yo les voy a boicotear y voy a ir a comprar otra tienda. O sea, güey, ¿cómo te explico que esa tienda es a la que le compran, güey? Sí, no, y fíjate que ya ahorita ya hay distinto. Antes sí le compraron todos a él, ahorita ya lo compran, pero el problema es que no se sostienen como tal las tiendas. La verdad, si quieres, tiene un servicio foráneo, me parece, ya de... Sí, foráneo. Sí. Fuera de Naucalpan. Aplica. Pero generalmente lo que haces es literalmente pagas por adelantado y se los envían. Me parece que el servicio, si quieren que realmente les llegue, tiene que ser una tienda de este tamaño. Sí. O sea, si no es muy difícil, hay tiendas pequeñas como SA y todo, pero que han tenido ya muchos problemas de volver a surtir. O sea, se van atrasando. Sí, no. O sea, y SA era una de las tiendas más... de hecho fue de las... de las primeras tiendas. Recordemos que nada más estaba la... SA México, Comix México. SA estaba... Sí. Estaba aquí en la Avenida Universidad. A la... no a la altura, pero Viveros, ¿no? Ajá. Viveros de Coyoacán. A unos dos cuadros. Dos cuadros más o menos. Pero era la competencia directa a Comiccastle, que ahorita ya no es Comiccastle, ahorita ya es fantástico. Ajá. Humberto Ramos iba mucho ahí porque era parte de la banda, pero estaba la gente que... de Manticora, de Comix, o sea, y no me acuerdo qué... Estás hablando de muchos que abrieron su propia tienda posteriormente, ¿no? Exactamente. Gustavo... Sí, o sea, que era Carlos Tron con Gustavo Martínez, estaba Luthor. Yo le digo Luthor al güey de Manticora porque ese güey sí era... si ustedes se quejan de David, güey... Este era más maquiavélico y pelón. No conocen el mal. No conocen el mal. David también. David ya, ahorita sí aplica. Ahorita está peor. David tiene el cabello más corto que yo, güey. De hecho, está como... ya creo que tiene alopecia hasta la ceja, ¿no? Creo que sí, güey. O sea, literalmente creo que sí ya. Sí, creo que ya ni la barba, ¿no? Nada, nada, nada. Nada. Es como... suave como rodilla de princesa. Suave como la lluvia del verano, ok. Pero ese... hay que hablar de lo que está saliendo en la tele ahorita. Pero la cuestión es que antes sí tenías mucho más opciones. El problema es cuando empiezan, vuelvo a lo mismo, el gueto, telas lo sacan de las tiendas de conveniencia, lo sacan de los animals. En Estados Unidos los quitan de las neverías, de las farmacias. Bueno, ibas a la comercial mexicana, ibas a... de hecho yo conseguía Ghost Rider, que no era muy común, digamos. O sea, sí era común porque era el boom de los Night Sons, pero sí los encontrabas en la comercial mexicana, en inglés. Claro que sí. Yo tengo, además, el número 27 que hace Crossover con el X-Men 9 o algo así. O el... 7 o 9, una cosa por así. Donde están en... Ghost Rider y Psylocke y todo. Donde aparece peladona, ¿no? Exactamente. Pero un detalle que acabas de mencionar y creo que es importante resaltar es que estamos hablando de los cómics en inglés porque los cómics en español, por ejemplo, podríamos criticar mucho Smash y el mega hit que van a tener ahora con su super convención en el Palacio de los Rebotes o no sé si van a terminar en... No, en la Azteca. No, porque se iba a cambiar al Palacio de los Rebotes. No, en la Azteca. El Azteca convenientemente por el cierre de una campaña con el cual ya tienen deal. Es un complot. Es un complot. Decidieron mover la sede. En primer lugar no ibas en el Estadio Azteca, hay que ser muy idiotas. Era en el estacionamiento del Estadio Azteca. Pero la cuestión es, ahí era porque la renta les iba a ser más barato porque ellos son quienes lo rentan, es parte de la familia. Por supuesto, ahora está al Palacio de los Rebotes. Exactamente. En teoría, pero bueno. Pero el otro detalle... Ay, a ver, ¿qué confirman? Porque eso es más... Está bien, les quedan 12 más. Que le chinguen, güey. Es más especulativo que el precio del peso ahorita. Pero la cuestión es esta. Y muchos dicen que es para sacar stock. Exactamente. Ay, no, no lo creo, güey. Nadie lo vio venir. Los costos de almacenaje es algo de lo que pega mucho en un negocio. Pero precisamente es la merma, pero queramos o no, tú vas a un 711, tú vas a un Oxxo y tienes ahí cómics de Smash. Tienes tu... ¿Cómo se llama? Tu rack. Precisamente con eso sigue teniendo la presencia y tiene la accesibilidad que no tiene el cómic gringo en Estados Unidos, ¿eh? Y siguen estando en Newstan, siguen estando en este... Son todos los ámbores, para ser sinceros. O sea, como varias editoriales. Aquí hay una ventaja. Sea lo que sea, estén mal traducidos, estén pinches. Son accesibles. Como quieran verlos, son muy accesibles. O sea, quien no quiere leer es porque no quiere leer. No, y tienen dos líneas. O no le alcanza, ¿eh? Tienes... Tienes una edición con la traducción pinche de Google, pero la impresión y el hardcover está bien bonito. Que sale a 250, 300, 350. Yo sí me compré los de Sandman para la colección porque la edición me gustó mucho. Obviamente, el español no es el mejor idioma para leer Sandman, pero bueno. Pero para que se siguiera publicando, publicaron todo lo de Sandman en formato de libros. Y muy bien publicado. Pero... Sí, la edición es muy bonita. Exactamente. Pero curiosamente, es para los que son un poquito más exquisitos. Pero el cómic de... ¿En qué está? ¿En 35 pesos ahorita? El cómic individual. De 30, 35, 40, no me parece. Pero eso lo puedes acceder. Tal vez no sea el mismo de los 1,500, 2,000 pesos a 150, 200 pesos de aquellos años, que era otro tipo de papel. O de los 120 pesos que está en un cómic de Ingo en la tienda de Fantástico. Pero queramos o no, es accesible. ¿A ti también te atoraron fantásticamente con el de Superman? A mí me viene. No, ¿de cuál es el de Superman? ¿El libro o nada más fue al Wookie? No, a mí, a mí, a mí. Yo también. Esto que la mente yo fui de los que dijo, lo veré. Y después, para eso existe Amazon. Eso es lo que mencionabas, porque ahorita, al menos en formato de trades, la neta es mejor espérate y encárgalo en Amazon. Hay que ser sincero, mira. Curiosamente, es una de las estupideces que hicieron tiendas como esta, que empezaron a descuidar el servicio de suscriptores. Cuando el servicio de suscriptores es el que paga la base de sus gastos. ¿Pero cómo lo descuidaron? ¿Pero cómo lo descuidaron? Y esto es lo importante. Perdón, el juego de cámara, luego me compraré un gimbal para hacerlos más suavecitos los pasos. Yo te dije go for it, pero no podemos usar el micrófono eso. Exacto, es el pequeño detalle. Y ahorita el micrófono nos está salvando el ruido. Ya se me olvidó lo que iba a mencionar, no, pero te nos conviene. Ya, me acordé. Smash con lo que empezó es, ah, quieren que se publiquen títulos del revir, páguenos por adelantado la suscripción y ya luego se los vamos mandando. Ahí sí fue una mentada de madre. Pero hasta cierto punto tiene razón. Tiene sentido. Tiene sentido, ¿por qué? Porque estás asegurando tus ventas sobre un producto que no sabes qué tanto le va a interesar a la gente y así te evitas lo que está pasando con este famoso Smash con los costos de almacenaje y la producción estúpida que están sacando. Ahora, también con eso, y aquí es algo que me llama mucho la atención porque está Panini, ya es un factor Panini, que ya no están cayendo en el monopolio porque recordemos que Televisa tenía DC y Marvel. Es correcto. Entonces con eso ya están rompiendo el monopolio. Eso es algo que me llama poderosamente la atención. E insisto, no importa a qué tienda le vayas, bueno, sí importa, pues la tienda es tu preferencia, o tu amistad con la banda que conoce. O tu amistad con el dueño de la tienda inclusive, porque sí pasa. Al final del día, hoy en día y por desgracia, las mejores opciones para conseguir tus cómics son, o los compras en Amazon. Los Trade Paper Maxes es la opción, yo creo. Hasta tus cómics normales, güey, los compras en Amazon o... Ojo, porque la existencia no es siempre... Es muy escasa. Es muy escasa, por eso son mejor los trades en Amazon. O los compras directo. Es correcto. Y hay algo que en los 80s se había que hoy en día ya no. DC Comics y Marvel Comics directamente te vendían sus cómics sin tener que pasar por Diamond. Que Diamond básicamente es el por qué hay tanto... ¿Por qué se mueven de manera tan extraña y salieron de los newsstand en los cómics? Esta pregunta la hizo Mau, ¿no? No. ¿Quién la hizo? Lo hizo Super Mr. Danger. Ah, Federico. Este... Pues Federico, también otra de las opciones, si realmente quieres leer, si quieres aportar al medio, etc. Te puedes migrar a otro tipo de servicio. A otro país. No, hay dos servicios, electrónicos también. Es Comixology. No, pero si él los quiere físicos. Si los quiere físicos, ok. Ok, porque la otra opción que también es el Read Online de cada una de las tiendas, que funciona ya como Onda Netflix. Pagas una red mensual y tienes acceso a su librería. Pero en México no están disponibles. Es correcto. Tienes que entrar con una cuenta de Estados Unidos. Y ojo porque... ¡Hola! No, porque le quitan el micro allá, ¿no? No, hola mi EPN. Ah, ya, perdón. EPN, ¿no? Eso no es política, pero bueno. No, para decir, estoy en Estados Unidos. Exactamente. Precisamente, los paquetes de suscripción de Unlimited solo son... Si tienes una tarjeta de crédito de Estados Unidos, hay que alguien te eche la mano para que pongas el dato y una dirección, aunque no sea de entrega, pero tienes que registrarla también de Estados Unidos. Pero con eso podría acceder. No me creas, pero tengo la... Tenía yo la idea, o llegué a leer, que si te juntabas con tus cuates y tenías un pedido mínimo de 10 cómics, sin importar el título o la compañía, se los podías pedir a Diamond. ¿10 cómics? 10 cómics. Ah, tengo vagos que nada más esos echan en una semana. Pero, o sea, creo que era lo que tú estabas pidiendo. Ok, está interesante. Obviamente serían 10 cómics por semana. Casi seguro. Exactamente. No, no, no creo que sea mensual. No, no, 10 al mes, no. Exactamente. Tiene que ser 10 cómics a la semana, son un total de 40 o 50 cómics al mes, para que tú puedas tener acceso. Pero la diferencia es que no te hacen el mismo descuento que le hacen a las tiendas por volumen. Pero es lógico, o sea, eso se maneja hasta en impresiones. O sea, nosotros cuando estuvimos en la revista, para que no crean, o sea, no salía, realmente nuestros target de ventas eran de 100 a 200. Sí. Hay que ser eso. Pero si te imprimías mil, te salía más barato. Por eso habíamos hecho una cantidad de hamburguesas impresionantes. Y saben poca madre, eh. Están bien cultas. Y con eso ya tienen el secreto del IHOP.